Muy buenos días, amigo, vengo a contarte un secreto Pa' que sonría tu vida, pa' que te sientas completo Para llenar de alegría tu mundo imperfecto Te cuento que no existe mejor guía que el amor que lleva centro El que no habla no falla, el que calla otorga Más vale abrir la boca a que te la metan gorda Más vale ser tú mismo que el instinto sea tu norma Más te vale ser distinto, aunque te salgas de la horma Cultiva tu mente y mantente en forma Cuidado con la coca que sin verlo en la mente te trastorna Vuelo en el aire y me siento Jordan Mi léxico es frenético, no me fío ni de mi puta sombra Confieso mis versos pa' que me oigan De sus besos, obseso, perdón que me lío Voy a volver a donde estaba Sangrarte el boli, lava, clavar dagas y piedad Hasta que mis palabras sean alapadas Hoy me levanté con ganas de ver este cielo azul Las palabras más preciadas son las que te dices tú Hoy me levanté con ganas de sentirme fuerte Cantemos juntos a la suerte Hoy me levanté con ganas de ver este cielo azul Las palabras más preciadas son las que te dices tú Hoy me levanté con ganas de sentirme fuerte Cantemos juntos a la suerte Abre tu ventana, siente el calor en la cara Que el olor de la mañana venga siempre a sorprenderte Vive relajado si el esfuerzo ya ha pasado Pero si te toca ir a dar el callo, veis un referente Amor para mi gente, los que tanto hemos pasado Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro lado Sonríe primo, nos lo hemos ganado De peso pluma en pocos años, a peso pesado Te vendo el pescao, mi rap te deja cao Toco locao, colocas un has en mi boca y te toca perder el round El vendido se fue al underground Por mucho que digáis soy el mejor Eso ya quedao demostrao Zumbao, hablo al papel como a mi mismo Le pregunto los porques de mis miedos desde niño Y si voy a ser alguien mañana Será porque puse ganas No por ser un bocas que vive del victimismo Escribo y me desvisto, sin canto Se lía el Cristo, has visto como no desisto Suelto mis frases sin visto Rompo el texto siendo honesto Desplazo frente al abismo Nerso, dile a un CG que ponga dos dientos al ritmo Que me voy a quedar escribiendo algo Para que esos bocas secas sepan todo lo que valgo Que me esfuerzo ya por esas más de mil veces Me caigo, Dios, bendíceme por siempre Mi alma es todo lo que cargo Hoy me levanté con ganas de ver este cielo azul Las palabras más preciadas son las que te dices tú Hoy me levanté con ganas de sentirme fuerte Cantemos juntos a la suerte Hoy me levanté con ganas de ver este cielo azul Las palabras más preciadas son las que te dices tú Hoy me levanté con ganas de sentirme fuerte Cantemos juntos a la suerte A, N, D, R, E, S, M, G, N Súbete a mi tren y agárrate bien en vaipenes Temen cuando me ven dicen puf, este suena tremendo Sílaba saliva, sativa, mejor que entrenes Deja que vacile, por favor, los pongo a dieta Lleno de colores y sin sabor de su maqueta Si quieres sudar, juega tela, dobla mi oferta Lo vuelvo a demostrar, os veo desertar de mi apuesta Sumas o restas, dialogas o protestas Necesito un psicólogo que me muestre respuestas Saber estar, no molestar, me piro a echar la cierta Buenas tardes, muchas gracias ¿Sabes un psicólogo que me sorprendió? ¿Sabes un psicólogo que me han cometido? ¿Sabes algo que me han cometido? ¿Sabes algo?